A ver, nos metemos con la fiesta y vamos a apurar que son las doyas. Fiesta. ¿Qué pasó? Ayer, obviamente, dijimos, se fueron todos los chicos hasta una fiesta donde estuvieron desde gente de técnica, desde gente de producción, desde Santiago no estuvo. Santiago dice, mátense entre ustedes, yo me voy a dormir porque no estoy. Va, creo que no estuvo. Creo que no estuvo, perdón, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Pensé que hasta donde yo sabía no iba a ir. Pero, pero no sé. Pero, pero no sé. Yo creo que no fue. Después me pueden decir, alguien, si conoce el tema. Yo estoy hablando para los de WhatsApp, ¿eh? Si alguien sabe si fue, pero creo que no fue. Fueron todos. ¿Qué pasó? El conductor de All Access, el Poshi, estuvo comentando feo, feo. Porque, a ver, a ver que le pretenden a Juliana cosas que tampoco ellos hacen. Porque si el juego ya terminó, ¿por qué siguen metiendo púa en contra de ella? A ver, yo trato de mostrar todo, pero hay cosas que no tienen sentido. Le están pidiendo que no sea, eh, que suelte y que sea más compañera con los otros. Y ellos, como en este caso él, no es compañero con ella. Porque dejó en evidencia que es algo que es mentira también. Porque para eso lo estoy mostrando, para que vean que es completamente mentira. Dijo que cuando Furia estaba ayer en el escenario, nadie le dio pelota. Y que todos la ignoraron y le dieron la espalda. Con lo feo que es que una persona te dé la espalda. Eh, porque es feo. Bueno, si lo muestro es para que se den cuenta que tanto lo de Pia Show, que dijo que Furia se fue, era mentira. Que lo vimos que estaba ahí en la foto. Y segundo esto se lo muestro para que vean que no todo lo que dicen en otros lados tiene que ser verdad. Que muchas veces hay un poco de cizaña o de picante o de maldad. Y lo que trato de hacer acá es traer todo y mostrar todo hasta que, bueno, hasta que uno después vea lo que quiere pensar y lo que quiere opinar. Yo lo que les trato de mostrar es toda la campana para que ustedes después se den cuenta lo que les guste y lo que no. Porque es mentira. Muchas de las cosas que dicen es mentira. Entonces, esto pasó ayer con lo de Posh. Esto primero es lo que dijo Posh y después lo que pasó en la fiesta. Los Furiosos ahora se van a poner mal. ¿Por qué seguís hablando de ella? Bueno, pero no es la más importante. Vamos a hablar un rato de la más importante. Digo, tenemos 15K de personas viéndonos, así que no sé cuánto. En Nuevo Avento, Juli, llega a la fiesta, ahí se hizo en Janos de Núñez. Espectacular el lugar, la verdad que nos atendieron, increíble. Le pusieron como una pistola para que tire CO2, viste, para que tire dióxido, no sé qué tiran ahí. El humo. Sí, el humo. Bueno, le pusieron su canción. Sí. Estaba toda la gente mirando para el otro lado. ¿Le dio en la espalda? Ay, Diego. Mucha gente sí. Mucha gente sí. Y después se puso a bailar, estuvo bailando increíble como baila Juli. Perfecto, lo rompen. Que baila perfecto. Deja todo ahí. Y después sube Virginia más tarde a una banda, le pone su canción, todo el mundo a lo de Virginia. Ah, ¿Virginia? Sí. Manzana canta una canción, todo el mundo a lo de Virginia. ¡Oh! Se notó ahí como una diferencia. Vamos a ver la fiesta, a ver qué onda, vamos a ver qué pasó en la fiesta. Tenemos el momento que justamente hace mención con el humito, con el humito, con el... Ahí está, a ver... A ver, la gente... La gente está acá, la está grabando, o sea, no le está dando la espalda. Lo que quizás pretendían es que los compañeritos de ella estén arriba del escenario con Juliana. Pero no van a estar, a ver, ¿Por qué Juliana tenía que estar abrazada a todos los otros y los otros no están abrazadas con ella? Yo sé que son temas de como si estuviésemos hablando de una primaria, de que le hacen la separación o esquivan a un grupito. Es muy infantil esto, ¿no? Creo que todos estamos dándonos cuenta que es muy infantil. De que uno no se junta con el otro, de que la dejan separadita. Es muy de problema, de jardín de infantes, con grupitos en el patio, ya lo sé. Pero, bueno, ella los deja solo a los otros, que se junten solos, y los otros la dejan sola. Entonces, estamos en iguales de condiciones. Ella no los quiere a ellos, y ellos no la quieren, y Furian no los quiere, entonces es mutuo. Así que, esta fue una parte, a ver, ¿está? ¿Ven? Ahí están. A ver, hay gente grabándola, y hay gente que está en la suya, como en cualquier fiesta. A ver, hay gente que está en la suya, como 20 personas grabándola y sacándole fotos. O sea, tienen que dejar que el sol brille para todo, porque era el pedo, tanta cizaña. Si ya terminó todo, ¿por qué tanta maldad? Dejen la suya tranquila, que agarre la manguerita y que la revolé para donde quiera. ¿Qué les importa? Si nadie estaba mirándole lo que estaba haciendo el otro. Lo que pasa es que es mucho quilombo. Nunca van a... Vamos a estar así, cuatro meses les digo, ¿eh? Vamos a estar así, que unos van a estar mirando lo que hace el otro, y lo van a estar criticando, y una va a estar criticando al otro. Vamos a estar así, porque no va a soltar ninguno. Ninguno va a soltar nada. Ni Furia va a soltar a los otros, ni los otros van a soltar a Furia. Vamos a estar así cinco meses más. Yo ya sé lo que les digo. Porque fíjate que en vez de estar diciendo lo lindo que estuvo la fiesta, están mirando lo que hace alguien en particular. Son peor que una vieja chuma de barrio. Son peor. No puedo creer que estén tan al pedo para estar mirando lo que hace alguien en la fiesta, y para después decirlo en un programa de tele sentado. Parece como que no lo disfrutan, como que van a ver qué hace el otro para después sacarle el cuero en un grupo de WhatsApp, o en un programa de Tilly. No sé para qué van. Esto es arriba de la canina del DJ. Hay más, porque hay un montón. Hay un montón. Fíjate que después Furia estaba bailando con el hijo de Flor Peña. ¿Juan y Furia juntos les gusta? A ver. No soltaba la manguera para nada. La manguera, la, la, la... Después tenemos otro sector, porque había un sector de sillones, donde también estaban ahí presentes algunos setaditos. Mirá, tenemos a Lucía, a Nacho y a Julieta Poggio bailando con Furia arriba del escenario. O sea que es mentira. A ver, la señora que está mirando el stream del Poggio, y que no tiene ni idea de todo esto y no mostraron nada, se queda con que Juliana estaba sola, loca, bailando sola, y que se fue esquivada por todos y nadie le dio pelota. Y es mentira. Porque estuvo bailando con todos después. Es un momento de 10 segundos donde Furia agarró la pistola de aire, tiró un poco de humo y estaban todos mirando hacia otro lado y había 20 personas sacándole fotos. Es mentira. Son cizañeros. Porque el que vio ese fragmento de 30 segundos se queda con eso. Y no ve todo lo otro que sí pasó. Estuvo muchísimo tiempo en el escenario, pero todos, eh. Estuvieron todos, 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 todos. A ver. ¿Quién es ese? ¿En Manzanota? Ay, no sé quién es. Bueno, y ahora tenemos la parte de coso, de... Y ahora tenemos la parte de coso, de 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 la parte de coso. Gracias.